Música Atrapado en la rutina que te pudre en medio Cree inmaduro, sin valor, justificas los perjurios que festejan tu tergiversación Que has logrado, después de tantos años, tantas palabras perdidas, tantas promesas de vida Toda la mierda por que se vejón, andando al carajo, trabajo y sudor Tu complejo, el hijo, el tipo, tu padre, tu madre, tú solo y tu error Pobre imbécil, vas a perder, todo lo que pudiste perder Pobre estúpida, quieres morir, más de lo que puedes comer Pobre imbécil, vas a perder, todo lo que pudiste perder Pobre estúpida, quieres morir, más de lo que puedes comer Sedienta de vida, buscando salida, construye todo tu reino bajo tu hipocresía Traicionar es el pan de tu día a día Desechos de lo ajeno, energía en tu cuerpo Inflando la obesidad a límites extremos Mandando el carajo a la infancia, y no es un juego Justificame el orgullo, de todo lo que es tuyo Todo lo que he probado, de todo lo que soy Pobre imbécil, vas a perder, todo lo que pudiste tener Pobre estúpida, quieres morir, más de lo que puedes comer Pobre imbécil, vas a perder, todo lo que pudiste tener Pobre estúpida, quieres morir, más de lo que puedes comer Por lo que me importa, pueden morirse, todos son historias de mí Por lo que me importa, pueden morirse, todos son historias de mí Por lo que me importa, por el coro y ser lobo con escoria de mí Por lo que me importa, por el coro y ser lobo con escoria de mí Pobre imbécil, vas a perder todo lo que pudiste tener Pobre estúpida, quieres morder más de lo que puedes comer Pobre imbécil, vas a perder todo lo que pudiste tener Pobre estúpida, quieres morder más de lo que puedes comer Pobre imbécil, vas a perder todo lo que pudiste tener Poner tu vida, quieras poner Más de lo que podrás comer